Están encima de nosotros Ahí tiende arriba Tíralo arriba, tíralo aquí mismo Sí, sí, aquí mismo tíralo Para que los mate Pues claro papi, sí, están encima de nosotros Pablo, tíralo rápido ¿Qué tú haces Lebron? Vente para acá papi Ellos están ahí Lebron, ¿tú tiraste el clotel aquí? No Lebron ¿Qué te hiciste Lebron? ¿Qué te hiciste Lebron? Por eso aquí mismo No 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 siguen arriba papá comprando y haciendo de todo eso tenían que tirar la llave ahí va el y los perin de aquí hay perin ahora que ahora es que la porca troncho el rabo le cayó mierda el piano ahora es que cartero se puede esto es lo viejo no papi no vas a tumbar eso fue que explotó solo cúbrete cúbrete que están aquí de frente detrás del jardín vamos y yo tampoco un poco por aquí vienen tranquilo yo me levanto sigue guardiando espera ese es lo unico que queda papi somos nosotros contra el toma lo tuyo me tumbo se acabo ganamos asi se juega ave maria que lindo buena lebron fue yo buena poro ave maria que juegazo